Música Yo soy cabeza y locura, y ahora vivo en gloria, en gloria, y a poderlo de lo que a mí me pertenece, porque me es que yo me lo devolveré a su crecer, porque Dios me hizo su dicta, por los hijos de Dios, nadie se pende, y ahora vivo en gloria, en gloria, y a poderlo de lo que a mí me pertenece, porque me es que yo me lo devolveré a su crecer, porque Dios me hizo su dicta, y por los hijos de Dios, nadie se pende, El Cristo me hizo, o era, la vez de comer, me ha dado el poder a dar y desatar, y declarar una palabra que grame, Tu generación Y hoy declaro que me devuelve Lo que me robó Hoy me apodere lo de lo que a mí me pertenece Lo que me has pasado de todo el mundo en las congreses Porque Dios me hizo su hija Y por los hijos de Dios nadie se me cree Lo que me apodere lo de lo que a mí me pertenece Lo que me has pasado de todo el mundo en las congreses Porque Dios me hizo su hija Y por los hijos de Dios nadie se me cree Yo te apago de mi familia Yo te apago de mi salud Yo te apago de los que solo me los quiero Me pertenecen a mi casa Arrebando, arrebando, arrebando todo lo que es mío Arrebando, arrebando todo lo que es mío Lo que es mío El poder de lo que a mí me pertenece Lo que me has pasado de todo el mundo en las congreses Porque Dios me hizo su hija Y por los hijos de Dios nadie se me cree Porque el poder de lo que a mí me pertenece Lo que me has pasado de todo el mundo en las congreses Porque Dios me hizo su hija Y por los hijos de Dios nadie se me cree Yo te apago de mi familia Yo te apago de mi salud Yo te apago de los que solo me deseo Que pertenecen a mi casa Arrebando, arrebando, arrebando todo lo que es mío Arrebando, arrebando lo que es mío Lo que es mío Arrebando, 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 ar